¡Suscríbete al canal! Si dije que tal vez el lunes, o no me acuerdo que día fue, que dije, pero creo que en dos videos dije, o no un video, que iba a ser un unboxing, y aquí me llegó, me llegó por correo aquí, y ahí ya pueden ver que fue, que es lo que llegó, claramente unos Astra 50 edición de Xbox One, este son como negros y verdes, bueno ahorita los van a ver, venían todas esas cosas de plástico, llenas de, de, ¿cómo se dice?, de aire, y ahí saco los, muestro un poquito como están los astros y todo eso, ahí los saco. Bueno, pobre caja, bueno continuamos con esto, este, Así aquí pongo para, la cámara para que vean como más o menos son los astros de, por fuerza, la caja, aquí los abro y yo en plan, wow, o sea, fue, los abrí y me quedé sin plan, wow, tío, no me lo puedo creer, o sea, están, están, están demasiado, ¿cómo se dice?, Están tan, están tan bonitos, están guapos, este, y ahí viene, ese les digo, como les digo, es el color negro con verde, eso es el de este donde conectas todos los cables que van del, del Xbox One, al de la PC, el de, el de audífonos y, para conectar aquí, y al cargador, Ahí se conecta todo, ahí vienen estos, papeles, que no sé, para qué eran, esas son las instrucciones, que casi nadie lee, pero, en este caso, yo sí las leí, porque, no sabía como más o menos conectar todo, o, o, si no, se pudiera buscar un video en YouTube, pero, pues, fue fácil, las instrucciones estaban fáciles, muy, muy bien, les explica muy bien, Bueno, dejamos esto aparte, aquí tenemos el, este, eh, lo que hace, para que se quede, donde puedas recargar los audífonos, donde los puedes dejar, Esos son los cables de, de la entrada del USB a la computadora y de la entrada del USB al Xbox, y uno para cargar el, los audífonos, Este es el adaptador del Xbox One, si ustedes juegan en Xbox One, o, este, Nexus One, necesitas un adaptador, bueno, no, en este caso, en este, en estos audífonos, si necesitas, en estos cascos, si necesitas ese adaptador para ponerlo, Este es el, eh, un liste de, plástico para poner los audífonos, no sé si han visto ahí, que los ponen ahí, bien, chulo, bravo, bueno, esto, esto es todo lo que traía el, La de esta de caja, espero que les haya gustado, y le den like, suscribanse por favor, y ahorita estoy grabando con los astro, a ver como se ven, bueno, yo me despido, adiós.